Oye mira cómo hacerlo, cómo cargar más rápido mi iPhone, comenzamos Los teléfonos iPhone son una de las mejores opciones cuando hablamos de smartphone por sus increíbles ventajas a nivel de hardware y software pero uno de los problemas que más aquejan a los que necesitan uno de estos equipos para realizar cualquier tarea es la duración de la batería y los iPhone no se escapan de este problema por eso quiero contarte algunos consejos que te van a ayudar a cargar más rápido tu iPhone para que aproveche mejor tu equipo debes tomar en consideración que para cargar rápidamente el equipo este no debes usarlo ya que ocasionarás que el proceso de cargar la batería de tu iPhone sea mucho más lento si quieres que definitivamente se acelere mucho más este proceso apaga el teléfono de esta forma no tardará mucho en tener 100% de energía pero si no deseas apagarlo también puedes colocarlo en modo avión así evitas la acción del wifi y los datos móviles que sin duda gastan mucha batería la temperatura también es muy importante es necesario que no vayas a los extremos con que tu teléfono se encuentre en un ambiente fresco bastará para que cargue de forma correcta si piensas cargarlo por medio del ordenador con un cable USB desactiva la sincronización para no activar ningún servicio del sistema también es bueno que cierres todas las aplicaciones incluso las que se encuentran activas en segundo plano ya que estas consumen batería y evitan que cargue rápido la misma como te darás cuenta no es tan difícil cargar la batería de tu teléfono mucho más rápido también es importante que aprendas a optimizar la carga de esta batería para esto en nuestro canal puedes encontrar muchos tutoriales pero te recomiendo entre otras cosas que uses fondos oscuros disminuyas el nivel de brillo y desactives herramientas como GPS, Bluetooth y datos móviles cuando no los tengas en uso así como cerrar todas aquellas aplicaciones que no sean necesarias y esto es todo espero que te haya servido y te haya gustado sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada también me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia y por último si te ha gustado ya lo sabes dale al like y suscríbete adiós adiós adiós